Nosotros están debiendo fondos octubre, noviembre y diciembre del año pasado y enero, febrero, marzo de este año que son fondos que se debatieron, se discutieron allá por agosto del año pasado desde el 2022, se presentó en agosto, se discutió en septiembre y octubre se sancionó en noviembre en ese momento el dólar estaba a 292 pesos y nos deben desde entonces 3.733 millones si usted saca la cuenta son casi 12 millones de dólares mensuales que no deben por 6 meses, son 72 millones de dólares lo que habla es clara que nosotros podríamos no solamente encarar un plan de obra pública interesante, mejorar la calidad prestacional de los servicios sino fundamentalmente poder distribuir recursos tenemos un problema gravísimo, gravísimo que necesita disolución a dos o tres temas la devaluación, el tema de la duplicidad que después se triplica el valor de la nafta con el impacto que eso tiene en todos los rubros fundamentalmente los productos de la canasta básica y que está ofreciendo, está ofreciendo ese impuesto a las ganancias que nosotros no lo vamos a aceptar por lo menos nosotros no lo aceptamos la provincia de Rioja y tampoco podemos permitir, digamos, que no nos devuelva lo que le debe a todas las provincias necesitamos tener un diálogo pero un diálogo responsable maduro, respetuoso y que nos devuelvan las cosas que nos quitaron para que empecemos a contribuir contribuir para que se sienta la base de un país poderoso yo, hay cosas que yo digo una transformación del Estado modificar la estructura hace una reformulación del Estado claro que sí estamos dispuestos a debatir claro que estamos dispuestos a debatir y a colaborar con este gobierno ahora, si la condición es te quito todo primero y después ven y ayudarme eso es imposible eso es imposible que te pueda suceder es imposible y nosotros no queremos tener problemas con nadie pero también vamos a ejercer una defensa irrestricta de los intereses de todos los riojanos pero también ser parte de un equipo que defiende los intereses de todos los argentinos porque no es únicamente la Rioja son todas las provincias argentinas el único caso es que no hay provincia salvo alguno que otro traidor salvo alguno que otro traidor con el que tampoco lo voy a juzgar que es el que tomaron decisiones a mi juicio equivocada ahorita tanto lo traidor Gracias.